Amigos, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a cambiar lo que es el end o el final del sway bar que necesitamos reparar después de lo que fue la rodada en state line como pueden ver aquí se rompió este y de una vez lo que vamos a aprovechar es para reenforzar las dos primero canal, está en un uno de 15 milímetros simplemente ponerlo aquí adentro y desatornillar la tuerca al hacer eso van a poder quitarla y ahorita seguimos levanten una parte del coche con el lado que van a empezar de esa manera va a alivianar la tensión y poder poner lo que es la parte que va a reemplazar ahorita la parte que rompimos pero también si lo quieren cambiar para hacerlo más fuerte bueno aquí ven la diferencia de grosor es increíble lo que vamos a hacer es levantar un lado para liberar un poquito la tensión de este lado y vamos a empezar por apretar la parte de abajo y después apretar la parte de arriba muy bien amigos ya apretamos lo que fue primero el tornillo de abajo luego apretamos lo que fue el tornillo de arriba todo está manteniendo perfectamente en su lugar como pueden ver muy bien articulación perfecta ahora lo que vamos a hacer es simplemente bajar este lado subir el otro lado y hacer lo mismo muy bien amigos de este lado ya acabamos ya pusimos lo que es el sweet bar el end sweet bar aquí ya lo apretamos todo se está moviendo perfectamente bien ahorita lo mueven nomás para que vean un poquito la diferencia real de grosor entre estos dos elementos este es original que traigo en la mano y ahorita como pueden ver vean nada más vean nada más la diferencia de tamaño por eso fue que el otro del otro lado también se me rompió entonces muy bien ahorita ya pusimos los dos de todos los lados asegúrense de apretar bien todas las tuercas la dificultad realmente fue muy fácil la única cosa que es un poquito difícil es lo que es este pues romper las tuercas o sea desapretarlas fue lo más difícil sobre todo cuando vas con tierra a lodo se empiezan como a sellar y eso fue la única diferencia pero vean nada más ya el sweet bar va a ser mucho más fuerte ya no se va a romper vamos a estar listos para los nuevos retos que nos faltan amigos no se les olvide preguntar en youtube o en mis redes sociales como instagram o en mi página oficial de facebook siempre estoy al pendiente de contestar todas sus preguntas todos sus comentarios también ahí es donde estoy posteando todas las rutas que vamos a estar haciendo en el futuro por si tenemos la oportunidad de poder cruzarnos en una de esas rutas este poder saludarnos o poder también se organizen con nosotros para poder andar en las rutas que son bastante padres entonces amigos espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse ponerle like pongan sus comentarios este suscríbanse no se les olvide la campanita para que no se pierdan los videos de la próxima vez está bien amigos nos estamos viendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver